El Quindiano soy yo, nos encontramos en el barrio Montevideo, en la Manzana 9, casa número 1. Toda la comunidad del barrio Montevideo echan las basuras acá al frente y no ha habido una organización completa. Este problema se debe a que la alcaldía y la gobernación y las empresas públicas no han hecho una labor necesaria para que esto no ocurra. Y la comunidad, pues tampoco hacemos el deber de ser organizados porque somos, digamos, los masoquistas. Nosotros nos dan y seguimos aporreándonos nosotros mismos. Queremos que esto se quite, que quitemos este problema, que por favor se apersone la alcaldía, la gobernación, las leyes de acá del Quindío y las empresas públicas para que haya un aseo completo. Que sea una organización porque yo he visto otras ciudades que no ocurre eso. Olores demasiadamente fuertes, mosquitos, zancudos y llegan chulos, llegan perros, llegan recolectores de basura a recoger escombros. Pero entonces queremos, queremos y necesitamos que estas personas que tienen el mando se apersonen porque verdaderamente no hacemos nada por el Quindío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!